Quiero tocar un tema que no se puede quedar porque ese es uno de los puntos que queremos resaltar, sobre todo porque tenemos que hacer tal vez la dinámica de viralizar o de proyectar y promover las cosas positivas, más que cualquier tema de morbo. Y hablo de una figura que hace unos días nosotros la presentamos en un video donde decía que solamente lo negativo se resaltaba. El caso del Big Papi, David Ortiz, el mes de julio próximo tendrá su exaltación al Salón de la Fama. Pues la Fundación Big Papi, que existe desde el 2005, viene realizando actividades para recaudar fondos para niños que necesitan ser operados en República Dominicana. Él recurrentemente desarrolla torneos de golf y otras actividades. Esta es la cuarta edición de este torneo de golf que, según la prensa, recaudó 500 mil dólares. Pero en su cuenta, él puso en un videíto que sale bailando, puso que llegó a 700 mil. Parece que había 200 mil que no se contabilizaron al momento de la nota. Pero sí es importante decir que esta cuarta edición que recaudó estos cientos de miles de dólares, que aquí representarán unos 40 millones, van a venir a República Dominicana para trabajar con niños con alguna cardiopatía, niños de escasos recursos que necesitan algún tipo de operación. Y él tuvo ahí la participación de amigos y golfistas y ex salones de la fama que estuvieron con él ahí en el cuarto año del David Ortiz Boston Hearts Classic. Sus amiguitos fueron a jugar golf con él y pagaron una cuota para participar y poder hacer posible esto. Él manifestó su alegría con relación a esto. El videíto, no sé si lo tienen, donde él sale bailando diciendo, recaudé tanto para mi país. Eso es muy bonito. Y miren cómo él, porque hay que decirlo, David Ortiz se vive su película. Y su película es que él es una estrella, exjugador de grandes ligas del béisbol, una figura pública y un dominicano destacado que no solamente se está quedando en lo que logró a través del deporte, sino que ha querido desde hace muchos años también transmitirlo a través de algún tema social, lo que para las empresas se le conoce como responsabilidad social corporativa. Él lo está aplicando y su ejemplo de vida en este caso lo podemos resaltar. Él agradeció a Dios la oportunidad de brindar una mano amiga a estos niños de aquí del país a través de esa fundación David Ortiz. Y entre los presentes estaban figuras como Jim Rice, ex miembro del Salón de la Fama, el retirado pelotero Adam Jones, Tuka Rask, el extra arquero de los Bronx de Boston, y entre otras figuras importantes. Y ustedes saben que esto, de alguna forma, es un aliciente para el país en esta materia. A David Ortiz decirle que así es que se calla boca. Aunque él no necesita hacerlo, pero esta es una forma, y de parte nuestra también, de decir valoramos el trabajo de David Ortiz. Nos hace sentir orgullosos que no solamente son las cosas que la gente pueda decir negativas. Esto es lo que se tiene que resaltar y esto es al final lo que cuenta. Eso es lo que cuenta al final.